¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estéis muy bien. Pues déjenme decirles que nos esperamos este jueves 20 a las 8 de la noche en la Plaza San Francisco para disfrutar de una obra espectacular. Una obra musical por finalidad que estamos haciendo con mucho cariño la familia franciscana de Moyendo. Así que cuéntenos chicos que va a haber, va a haber luces, va a haber fotos oficiales, va a haber billanticos, va a haber huecos y lo más importante, a ver. ¡Muy bien! Así que chicos no se olviden que nos esperamos porque es algo para ustedes y solo me queda decirles ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video